¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Amigos del canal, hoy vengo a hablarles acerca de una guía que si eres amante del mundo relojero, deberías tener muy presente. Una guía que contrapone dos muy queridas marcas de relojes que han conquistado el corazón de muchos, es decir, Citizen y Casio. Que quede claro, no todos los relojes son iguales, pues varían en calidad en el interior, aun cuando cumplen el propósito como accesorio para hacernos ver mejor y como instrumento para darnos la hora. Por este motivo, ¿qué reloj deberías comprar o vale la pena entre estas dos grandes marcas? Te responderemos denotando sus diferencias y virtudes entre un reloj Casio y un reloj Citizen. 1. Cuestiones a considerar al elegir entre Casio y Citizen. Entre los mejores 100. Cada año, el Good Design Award de Japón presenta relojes dignos en la lista de los mejores 100 diseños. Entre miles de firmas japonesas e internacionales, Casio y Citizen están en la lista cada año por su integridad, innovación, estética y ética en la industria. 2. Servicio al cliente. El servicio al cliente es un tema clave al comprar cualquier producto, incluidos los relojes. Su relojero debe responder rápidamente a sus consultas e inquietudes, incluidos los reembolsos, cambios y garantías. Sin embargo, Casio y Citizen tienen un terrible servicio post-venta. Pero Citizen tiende a tener mejores calificaciones de servicio al cliente por su velocidad y calidad de reparación. Casio no está muy lejos. 2. Características y beneficios. Casio. Las características del reloj Casio varían de un modelo a otro, porque la compañía diseña cada reloj para un mercado específico. Sin embargo, hay algunas características comunes como funciones de reloj inteligente y GPS. Si bien no están cerca de las capacidades de un Apple Watch, todos los relojes Casio poseen algunas funciones de reloj inteligente y tenían tales características desde la década de 1980. Las líneas G-Shock, Edifice y ProTech incluso admiten conectividad Bluetooth, notificaciones simples y un reproductor de música. Función de día-fecha. Esta función de reloj inteligente te brinda la fecha y hora actuales en su ubicación, así como en varias ubicaciones configurables en todo el mundo. Energía solar natural y artificial. La mayoría de los modelos Casio funcionan con energía solar. Eso significa que puede recargar estos relojes con cualquier fuente de luz, sin necesidad de reemplazar las baterías. Resistencia al agua. Debido a que Casio fabrica relojes paramilitares y hombres de exteriores, todos sus modelos también son resistentes al agua. Exterior de resina. Todos los relojes Casio tienen una carcasa exterior de resina dura para mayor durabilidad, así como resistencia a golpes, arañazos y barro, ideales para el estilo de vida al aire libre. Si este video te está haciendo de ayuda, dale like y suscríbete para más contenido de relojes y accesorios. No te olvides de activar la campanita para recibir las notificaciones. Como en los relojes Casio, algunas de las características varían de un modelo a otro, pero hay algunas características comunes como... Cronometraje atómico. Cytizen sincroniza sus relojes con torres de tiempo de redes móviles cercanas. Proporciona ultra precisión a sus relojes con el tiempo exacto. ECO-TRIVE Recarga tu reloj de una fuente de luz natural o artificial, por lo que es muy ecológico. La energía se almacena en una celda recargable de iones de litio. Esto elimina la necesidad de reemplazar las baterías. Zonas horarias controladas por radio. Junto con la hora atómica, los relojes Cytizen, información precisa de fecha y hora para múltiples zonas horarias. Incluso, puede hacer varias zonas horarias en algunos modelos. Perfecto para aquellos que viajan mucho. Caja de titanio. Los relojes Cytizen se encuentran entre los relojes más resistentes y duraderos del mercado con sus cajas de titanio. Más durables que los relojes fabricados con acero inoxidable. Calendario perpetuo. La mayoría de los relojes Cytizen vienen con un calendario perpetuo. Esta función conoce la fecha, incluidos el día, el mes y el año, y se restablecerá automáticamente el primer día del mes. Sin embargo, no hace el horario de verano. Por lo tanto, tendrás que ajustar tu reloj dos veces al año. Pero todos los relojes Casio lo harán por usted. Los clientes elogian a Cytizen por sus características como controles de radio, zonas horarias múltiples y resistencia al agua. Sin embargo, no hay mucha diferencia entre los relojes Casio. Pero los relojes Casio son más avanzados tecnológicamente en general. El lema de la compañía de Casio gira en torno a la creatividad y la contribución, evidente en la tecnología que incorporan sus relojes. Hacen relojes que se ven bien con un lado práctico. Los relojes Casio no son solo artículos de moda. También encajan bien en el mundo dominado por los teléfonos inteligentes. Mientras tanto, los relojes Cytizen siguen siendo más tradicionales que prácticos, con sus características de poca innovación. Si bien estas dos marcas califican en el mercado con relojes de alta calidad que merecen la pena considerar, el saber qué compañía ofrece los mejores relojes dependerá de lo que tú, estilócrata, necesites de un reloj. La elección entre Casio y Cytizen se reduce a tus preferencias personales. Primero, debes decidir qué necesitas en un reloj y buscar algo que ofrezca esas características. Solo entonces puedes encontrar el mejor reloj para ti. Esperamos que les haya sido de ayuda, amigos estilócratas. Gracias y nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete! Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.